Música 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 Toma niña ese puñal, ya ven con los lados, pa' que vean mi corazón, pa' que vean mi corazón con el tuyo recatado. Toma niña ese puñal, ya ven con los lados, pa' que vean mi corazón, pa' que vean mi corazón con el tuyo recatado. María me dio la cinta y Rosa me la quitó, a María me dio con ella porque Juana se lo puso. María me dio la cinta y Rosa me la quitó, a María me dio con ella porque Juana se lo puso. Ya se lo puso las cuatro y esa es la que quiero yo, a María, 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 María Rosa es la que yo me llevo, es la que yo me llevo, por ser la más buena moza. María, 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 María Rosa es la que yo me llevo, es la que yo me llevo, por ser la más buena moza. Música Y ahí va la buena señores La canción, la canción La mala es La mala me la prometió También será seria rosa Pero la mala me la dio Pero la mala me la dio Ay qué cosa más sabrosa La mala me la prometió También será seria rosa Pero la mala me la dio Pero la mala me la dio Ya no quiero, vuelvo en rosa María me dio una cinta El rosa me la quitó A María me dio con ella Porque Juan hace ojos María me dio una cinta El rosa me la quitó A María me dio con ella Porque Juan hace ojos Ya se enojaron las cuatro Y esa es la que quiero yo Amalia, Amalia, Amalia Amalia, Amalia, Amalia Rosa, esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo Porque es la más buena rosa Amalia, Amalia, Amalia Amalia, Amalia, Amalia Rosa, esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo Porque es la más buena rosa ¡Bravo!